Que se quede marcado aquí la panchita en el abdomen, una más, una más, vamos, arriba, tú puedes, tú puedes Come on viejo, come on viejo Como que se la piensa Ahora es cuando, ahora es cuando viejo Ya quedó todo aplastado, ya quedó aplastado chiquillo No, ya no quiere, nada más, está tirando barrio con su mano A ver como que quiere caminar A ver como que quiere caminar